Fuimos engañados. La iglesia mintió y teme que conozcas este secreto que fue enterrado durante siglos. Hay un texto tan poderoso y revelador de Jesús que los llamados padres de la iglesia ocultaron. Este texto revela el mayor secreto de todos los tiempos, tanto que los obispos diseñaron una estrategia de persecución, destrucción y difamación para que este manuscrito prohibido no causara que su estructura religiosa perdiera el poder y control de los obispos cristianos. Somos el Proyecto Avatar. Bienvenidos a nuestro canal. Este manuscrito fue enterrado durante siglos y fue descubierto extraordinariamente cerca de las antiguas tumbas de Egipto en 1945. En su interior había enseñanzas de Jesús que no se parecía en nada a lo que la gente hubiera visto jamás. Estas no eran las lecciones que escucharías en la iglesia. Eran enseñanzas secretas que revelaban una forma completamente nueva de entender la vida y la muerte. Según este manuscrito, la clave para la vida más allá de la muerte no es algo que se espera después de morir. Es algo dentro de ti ahora mismo. La iglesia estaba aterrorizada por lo que sucedería si la gente descubriera este secreto. Comprenderse a sí mismo podría desbloquear este poder, eliminando la necesidad del rescate de la iglesia y precisamente por eso la iglesia lo prohibió. El pueblo que seguía estas secretas enseñanzas de Jesús creían que la salvación no provenía de creer en Dios o seguir reglas religiosas. Ellos afirmaban que conocerse a uno mismo era la clave para la vida después de la muerte y el camino para desbloquear el poder oculto que reside dentro de cada ser humano. Por otra parte, los llamados padres de la iglesia tradicional temían que si la gente llegase a creer que podría encontrar la salvación por sí misma no necesitaría sacerdotes, iglesias ni autoridades religiosas. Fue por esta razón que hicieron todo lo posible para borrar de la historia el evangelio de Tomás. A diferencia de los cristianos tradicionales, los gnósticos no creían que la salvación procediera de adorar a Dios en el sentido tradicional. Creían que para ello se requería conocimiento secreto o gnosis para comprender la verdadera naturaleza de la existencia. Este conocimiento debía ser sobre ti mismo, sobre tu alma y tu esencia divina. Según los gnósticos, cada uno de nosotros tiene una chispa de lo divino dentro y la clave de la inmortalidad reside en descubrir y comprender esa chispa. Este evangelio retrata a un Jesús radicalmente diferente a uno que prioriza la autoiluminación sobre las enseñanzas religiosas tradicionales. En este evangelio, Jesús no promete el cielo a quienes siguen un conjunto de reglas. A cambio, insta a las personas a mirar hacia adentro y darse cuenta de su propia conexión. Esta idea de que la salvación procedía de la iluminación personal, la cual estaba contenido en estos dichos de Jesús, se constituyó en una gran amenaza directa contra el poder de la iglesia, haciendo tambalear todos los cimientos de la religión organizada, pues ya no dependían de sus sacerdotes, obispos y rituales religiosos. Fue así como en cabeza de Ireneo, la primera iglesia emprendió una ardua tarea de unificar a los creyentes bajo una sola doctrina, estableciendo su autoridad al precio que fuese necesario. En primer lugar, concentraron a sus líderes para difundir una versión del cristianismo donde se priorizaba la fe en la iglesia y sus enseñanzas, algo totalmente contrario a lo que enseñaba el evangelio de Tomás. Y otros textos considerados gnósticos. Decían que, para la salvación, no se necesitaba la iglesia en absoluto y que los secretos del universo podían descubrirse cuando cada persona se autoconociera. Esta revolucionaria idea aterrorizó a los líderes de la iglesia, pues si la gente creía en la versión gnóstica de Jesús, no necesitarían sacerdotes ni obispos que los guiaran, no necesitarían la iglesia en absoluto. Fue así como la iglesia declaró herejes a los gnósticos, prohibió sus libros y casi erradicó sus enseñanzas. Ireneo, destacado padre de la iglesia primera, condenó en el año 180 a los gnósticos por difundir lo que llamó enseñanzas falsas en su obra contra las herejías. Allí describió las creencias del Jesús gnóstico como peligrosas porque amenazaban la unidad de la iglesia. Según este texto de Tomás, Jesús no era la figura salvadora tradicional que promovía una iglesia. Es más bien un guía espiritual, un místico cuya intención era que a través de sus enseñanzas las personas descubrieran su potencial divino y humano dentro de sí mismos. En este evangelio, sus enseñanzas se centran en el autoconocimiento, la iluminación y la idea de que el reino de Dios no es algo lejano, sino algo que está dentro de cada persona. Por esto, en uno de sus dichos afirmó que conocernos a nosotros mismos nos permite reconocer nuestra identidad como hijos del Padre. Dice que, si careces de conciencia de ti mismo, seguirás viviendo en la pobreza y, en última instancia, te convertirás en la pobreza misma. Esta cita resalta las diferencias significativas entre el Jesús gnóstico y el Jesús representado en las enseñanzas cristianas tradicionales. Advierte que, si no te conoces a ti mismo, estás viviendo en pobreza espiritual. Esta enseñanza fue radical para su época. No se trataba de esperar llegar al cielo después de la muerte. Se trataba de descubrir lo divino aquí y ahora dentro de ti. Otro aspecto importante a considerar en el evangelio de Tomás es el significado y representación de la luz. La luz encarna la esencia divina, funciona como fundamento de toda la creación y forma la sustancia fundamental del universo. Estas enseñanzas afirman que esta luz pura y divina forma todo lo que nos rodea, incluidas las personas, los objetos y las estrellas. Es la fuerza que da vida a todo lo que hay en el cosmos. También asegura que esta luz no solo era algo externo, sino también algo que habita muy dentro de cada uno de nosotros. Jesús enseña que comprender esta luz interior es la clave para desbloquear nuestra verdadera naturaleza y así reconocer que somos hijos de la luz. Esta nos permite conectarnos con lo divino de maneras que nunca hubiéramos imaginado. Los gnósticos creían que toda la materia, cada cosa física del universo, alguna vez fue luz pura, que se había ralentizado y condensado en lo que ahora experimentamos como el mundo material, lo cual implica que la luz es nuestra esencia fundamental, lo cual hemos olvidado con el tiempo y nos hemos concentrado mucho más en el mundo físico. Así, la luz divina es la verdadera realidad, mientras que el mundo físico es solo una expresión de ella. Cuando nos damos cuenta de esto, comenzamos a comprender que no solo somos un cuerpo que vive en el mundo, que somos seres de luz, que experimentamos temporalmente una existencia material. Ahora bien, según estas enseñanzas de Jesús, el camino para descubrir esta luz está en nosotros, es a través del autoconocimiento y dice que cuando nos conozcamos a nosotros mismos, también llegaremos a conocer la naturaleza de lo divino. Cuando comenzamos a mirar hacia adentro y a confrontar nuestra verdadera naturaleza, puede resultar incómodo en un principio, incluso aterrador. Es posible que nos demos cuenta de cosas sobre nosotros mismos o sobre el mundo que no queremos afrontar. Pero, según Jesús, una vez que superemos esa incomodidad, llegamos a un lugar de asombro, la comprensión de nuestra verdadera naturaleza. Esta realización podríamos describirla como un cambio o expansión de conciencia. Es despertar del sueño y empezar a observar el mundo de una manera completamente nueva. Comprendes que no solo eres un ser físico, sino que eres parte de esa luz divina que lo conecta a todo. Esta es la clave de la iluminación y, como decía Jesús y creían también los gnósticos, la clave de la vida más allá de la muerte. Al reconocer nuestra conexión con la luz divina, podríamos trascender las limitaciones del mundo material. Otra de las enseñanzas más del Evangelio de Tomás es que el reino de Dios no está lejos ni se encuentra después de la muerte. Jesús dice, el reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Esto significa que la luz divina, fuente de toda la creación, está dentro de nosotros y en el mundo que nos rodea. Lo único que nos impide ver este reino es nuestra propia falta de comprensión. En el momento en que despertamos a la verdad de que somos seres de luz, el reino se vuelve visible. No es un lugar al que vamos, es un estado de conciencia. Esta es la razón por la cual la iglesia quiso ocultar los mensajes contenido en este y otros textos. Y por esto, no solo prohibieron el Evangelio de Tomás, sino que lo catalogaron como herético. Los obispos de los primeros siglos empezaron a trabajar arduamente para definir las creencias fundamentales que todos los cristianos deberían seguir. Necesitaban crear una ortodoxia o un conjunto de enseñanzas oficiales aceptadas que se unieran a todos bajo una sola fe. Así que comenzaron a ejercer un poder real, político y social. Para mantener ese poder, necesitaban asegurarse de que todos siguieran lo que ellos estaban enseñando. Montaron su estratagema para cumplir con un desafío de llevar a todos a la unidad a cualquier precio. Así que, mientras que el cristianismo ortodoxo se basó en la idea de la salvación y que ésta llegaba a través de la fe en las enseñanzas de la iglesia, los gnósticos enseñaban que la salvación no era algo otorgado por autoridades externas o mediante rituales y sacramentos. Su enseñanza estaba enfocada en el poder que cada persona tiene que alcanzar y el conocimiento divino por sí solo, sin necesidad de la intervención de la iglesia. Esta predicación, por supuesto, amenazaba directamente la autoridad de la iglesia. Pues, si las personas pudieran alcanzar la salvación por sí mismas, el papel de la iglesia como guardiana del cielo se volvería innecesario. Su estructura de poder se vendría abajo si las creencias gnósticas se extendieran y fuesen acogidas. Los líderes de la iglesia reconocieron este peligro para sus planes y actuaron con rapidez. El oponente más acérrimo de estas enseñanzas fue Ireneo. Calificó el evangelio de Tomás y otras obras de falsas, heréticas y peligrosas como para destruir a la iglesia misma, por lo cual ordenaron la destrucción de estos textos y prendieron fuego a miles de ellos. Obligaron a las comunidades que no seguían sus enseñanzas previamente diseñadas a practicar en secreto su fe y con el tiempo la persecución los llevó a la clandestinidad, casi borrando sus enseñanzas de la historia, pues para la iglesia dominante, estas enseñanzas eran rebeldes al apoyar la independencia espiritual. El cristianismo ortodoxo veía a los sacerdotes y obispos como intermediarios esenciales entre Dios y los hombres, pero los gnósticos y los que basaban sus enseñanzas en los evangelios llamados apócrifos creían en una conexión personal con lo divino que pasaba por alto todas las autoridades externas. Creían que el verdadero poder y la salvación provenían del interior a través de la comprensión de la luz divina que nos conecta a todo. La iglesia primera silenció y enterró este mensaje durante siglos porque era muy revolucionario y amenazador, pues ellos enseñaron que descubrir tu naturaleza divina y saber quién eres puede conducirte a la iluminación y a la vida infinita, pues esta no se trataba de esperar el cielo o seguir un conjunto estricto de reglas. Sin embargo, a pesar de toda esta persecución, estas enseñanzas sobrevivieron. Jesús, en este manuscrito, dice que el reino está dentro de nosotros y a nuestro alrededor. Es algo que podemos acceder aquí y ahora si podemos cambiar nuestra comprensión y ver el mundo con nuevos ojos. Esta comprensión de que lo divino no es algo separado de nosotros, sino algo de lo que somos parte, tiene el poder de cambiar toda nuestra forma de vivir. Cuando piensas en esto, queda claro por qué la iglesia trabajó tan duro para suprimir estas enseñanzas. Si todos se dieran cuenta de su potencial divino y de su capacidad de experimentar el reino dentro de sí mismos, toda la estructura de la autoridad religiosa sería innecesaria. Estas enseñanzas nos invitan a embarcarnos en nuestro propio viaje de autodescubrimiento y conocer por nosotros mismos los misterios de la vida y la muerte, y la vida más allá de la muerte. Jesús dijo en este texto, el que busca, no deje de buscar, y cuando encuentre, se estremecerá, y tras su estremecimiento, se llenará de admiración y reinará sobre el universo. También dijo, cuando realicéis esto en vosotros mismos, aquello que tenéis os salvará, pero si no lo tenéis dentro, aquello que no tenéis en vosotros mismos, os matará.